Bueno, buenos días. Por supuesto, esto es una charla previa a la inauguración, que va a ser entre una hora lo que dure mi charla. Ya las autoridades están llegando. Y vamos a ir comenzando con... Esto se está proyectando afuera en la pantalla LED. Bien, con la charla que yo tenía prevista. Bueno, la agricultura de precisión y la ganadería de precisión es el desarrollo del sector agroalimentario argentino. Ustedes saben que esto es una red, no somos nosotros solamente en el INTA que trabajamos en agricultura de precisión, sino cada día más, y ese es el objetivo. Y bueno, estamos en un tema del 13 curso de agricultura de precisión, quién diría, el mayor evento de capacitación sobre agricultura de precisión de Latinoamérica, agricultura de precisión, ganadería de precisión, automatismo, robotización, trazabilidad, innovación en máquinas y tecnología de precisión, novedad en eficiencia de cosecha, todo lo que vamos a ver aquí en estos dos días de seis salones de capacitación. Tecnología de aplicación y control de maleza mediante sensores activos, máquinas precisas para pequeños productores, principios de bioenergía, asociativismo y valor agregado, van a estar, ustedes lo ven, no solamente los carteles, sino hay un stand y van a estar los técnicos. Y además, encuentro de contratistas de Federación Argentina de contratistas de máquinas agrícolas, panel y demostración de drones, posiblemente veamos algo entre un rato aquí, lanzamiento del primer congreso de software, concurso, perdón, de innovación tecnológica y de agricultura de precisión, con dos categorías importantes premios. Dinámica a campo, didáctica e innovativa, es lo que ustedes vieron cuando entraron. Material técnico del curso, tienen un libro de 350 páginas con 37 trabajos. Y el día 26, fuera de este programa de público abierto, tenemos un curso de software, de agricultura de precisión, que lo da el INTA y CONAE, para 200 profesores de escuelas agrotécnicas, que han cambiado la currícula, incluyendo la agricultura de precisión en su formación de técnicos. Así que estamos muy orgullosos de este inicio, que después va a tener continuidad con cursos a distancia, y por supuesto, llegando a los 450 colegios agrotécnicos que hay en todo el país. Perdón. La red público-privada de agricultura de precisión agradece a las autoridades presentes y al público en general, las autoridades van a llegar en un rato, algunos ya han llegado. A los auspiciantes privados, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Educación, a CONAE, a CIDETER, a CASMA, a FAMAC, a CEPIA, FACMA, a PRECID, y otras instituciones que nos ayudaron. A los disertantes extranjeros, hay 50 disertantes, 5 de ellos extranjeros, de 5 países distintos. Más de 85 participantes de empresas que están exponiendo. A los medios de comunicación, más de 40. Al Consejo Directivo del INTA, a los técnicos del INTA, Manfredi, a las otras 10 experimentales que trabajan en este evento. A todos los que trabajaron para lograr que este curso de agricultura de precisión siga creciendo y toda la cadena agroindustrial de Argentina y el mundo sea más precisa, eficiente, rentable y, por supuesto, sustentable. La red agricultura de precisión impulsa a la transformación tecnológica. Todos decimos que es el sector más innovador de Argentina, el sector agrícola ganadero, para asegurar más eficiencia productiva, valor agregado y fortalecer el desarrollo territorial. Ya hay más de 9 millones de hectáreas que son sembradas y manejadas con tecnología de agricultura de precisión y llegado a ese nivel que está casi en el 30%, se considera una tecnología adaptada. Argentina se posiciona en el segundo lugar entre los países más tecnificados del mundo para producir granos con altos niveles de eficiencia productiva. En algunos cultivos, Argentina es el país más eficiente del mundo. La red agricultura de precisión cumplió 16 años de trabajo, una red público-privada que valida sus resultados medidos y cuantificados en 9.600 monitores de rendimiento que permiten mapear más del 60% del área cosechada. Mediante el desarrollo de hardware y software y su conectividad aplicada a las herramientas que son las agropartes, que se fabrican y aplican a la maquinaria agrícola, transforman a la industria argentina en competitiva, a la industria de maquinaria agrícola, frente a los mercados globales que requieren máquinas inteligentes. Eso es valor agregado que le da este sector de la electrónica a la máquina agrícola. La máquina agrícola otorga 85.000 puestos de trabajo y que es entre directos e indirectos y el 80% en el interior productivo. Si eso no es valor agregado, impactando positivamente en el desarrollo del territorio productivo. Nadie podrá vender maquinarias en Argentina y en el mundo sin asistencia y automatismo electrónico, con conectividad a una nube web. Allí está lo estratégico del desarrollo y agregado de valor que otorga la agricultura de precisión a las máquinas agrícolas en general. No sé si quedó claro esto. Si no hubiésemos desarrollado la electrónica y los componentes, las máquinas, por más bien construidas que fuesen, no se venderían porque la gente quiere máquinas inteligentes. El 60% más de demanda de alimentos en el 2050, lo habrán escuchado en cuanta charla en los últimos dos años se da, eso genera una oportunidad para Argentina transformarse en proveedor de materia prima a productor, fabricante y exportador de alimentos de góndola. Es muy distinto, es un valor agregado que agrega renta, que agrega mano de obra, que agrega desarrollo, que agrega equidad. Globalmente existe escasez de energía, agua, tierra. Esto plantea más eficiencia y nuevas estrategias tecnológicas para producir. Concepto de producciones holísticas, producir más con los mismos recursos naturales de manera integrada, donde nada se tira y todo se aprovecha. Aparece el concepto de biorefinería, de bioproductos, de biocombustibles, de químicos y otros productos a partir de la biomasa. Y el desafío es transformar la agricultura de precisión en una herramienta práctica que beneficie la competitividad de las cadenas agroalimentarias con sustentabilidad económica, social y ambiental. Según Pablo Vélez, un técnico de Intamanfredi, que es coordinador de un módulo, él dice que en el año 2003 hizo un análisis que de los 33 millones de hectáreas que se siembran en Argentina, el 24% aproximadamente reciben aplicaciones con herramientas de aplicación variable de insumo. No es que el 23 o 24% pase una máquina inteligente, es que gente que toma decisiones de manejo con conceptos de datos geoposicionados. Si fuese lo otro, de que una máquina inteligente pasa por encima de un lote, es casi el 100% en Argentina. ¿Qué pulverizadora autopropulsada no tiene una conectividad satelital? Todos. ¿Qué sembradora no tiene un monitor de rendimiento? Todos. Eso no es agricultura de precisión, eso es máquina precisa y es gestión. El ingeniero Andrés Méndez, coordinador de agricultura de precisión, señala que Argentina posee niveles muy altos de adopción de tecnología de precisión, ubicándose detrás de Estados Unidos y primero en Latinoamérica. Méndez explica que hoy la tecnología de agricultura de precisión tradicional se aplica a toda actividad como la ganadería, la agricultura, de minifundio, la fruticultura, los sectores que todavía no han adoptado y que poseen mucho potencial de adopción, la vitivinicultura, por supuesto. La generación y el uso de prácticas de agricultura de precisión y la disponibilidad de información georreferenciada impulsa y facilita la trazabilidad de los procesos y productos agropecuarios, aspecto que cada día cobra más importancia en el comercio internacional de agroalimentos. No es lo mismo producir commodities que un producto diferenciado desde el origen, con inocuidad, con certificación, con procesos trazados, control de calidad y gestión. Según el ingeniero Ricardo Melchiori, técnico de Inta Paraná, la agricultura de precisión permite manejar por ambientes cultivos e insumos, por ejemplo, conocer la variabilidad espacial del rendimiento de los cultivos para tomar decisiones de manejo que impacten en el beneficio económico. Por otro lado, ahorrar insumos en zonas del campo donde la productividad está limitada por algún factor permanente, áreas de suelo salino o degradado de erosión. Potenciar ambientes donde la productividad es mayor, mayor a la media, con el incremento del uso de fertilizante o mayor densidad de semilla, es una práctica ya generalizada en muchos productores argentinos. Los productores de la red de agricultura de precisión de soja, maíz y trigo señalan que la agricultura de precisión le otorga beneficios de ajuste de densidad y dosis de fertilizante en maíz según el contenido de fósforo, el contenido de nitrógeno y agua en el perfil del suelo. Ahí aparecen los modelos que muchos vamos a ver en este curso con técnicos prestigiosos como, por ejemplo, el profesor Bruno Basso, el doctor Bruno Basso. Objetivos, corregir dentro del lote la densidad y cantidad de fertilizante óptimo en cada ambiente. Otra fuerte ganancia la obtienen con siembra de precisión. En maíz, fundamentalmente, el cultivo que más responde a la eficiencia de la uniformidad de emergencia, al ajuste de la velocidad de siembra, a la calibración de la sembradora, la pulverizadora y gestión de siembra y pulverización. Productores con ya varios años de adopción de agricultura de precisión consideran como prácticas ya normales usar pulverizadores autopropulsados con piloto automático, corte por secciones para fitosanitarios, semillas y dosificación variable para fertilizantes, cosechadoras con monitores de rendimiento con GPS, tractor con piloto automático, sembradoras con monitor de siembra y dosificación variable. Eso ya es común para los productores que hace varios años que están en esta tecnología. Con mapas de rendimiento han detectado ambientes de un lote con soja de 500 a 5.000 kilos por hectárea. En maíz de 1.500 a 13.000 kilos. Y ya empiezan a cruzar, por supuesto, los datos, otras capas de datos en las que le dan la posibilidad de corregir o le dan la posibilidad de no seguir invirtiendo donde no hay respuesta. Los ensayos demostraron que disminuyendo semillas y fertilizantes en ambientes con limitantes permanentes de bajo potencial, el resultado no cambiaba e inclusive mejoraba. Y potenciando los ambientes de alta fertilidad generaban más rendimiento con mayor beneficio económico en todos los ambientes. ¿Qué estamos diciendo con estas dos alternativas de manejo diferencial por ambiente? Que es rentable. Que en un lugar ganamos por no poner donde no tenemos respuesta y en el otro lugar potenciamos y también ganamos por aprovechar al máximo su potencial. Según Andrés Méndez, coordinador del proyecto de agricultura de precisión de Argentina, Argentina tuvo evoluciones diferentes y aditivas a través de estos años. No es casualidad que estamos en el 13 curso de agricultura de precisión. Tenemos un camino ya hecho y primero se logró dimensionar y conocer la variabilidad. Los primeros albores de la agricultura de precisión. Manejar insumos variables por ambiente fue lo que siguió. Equipos adaptados a situación de campo argentino, de fabricación de agropartes nacionales, allá por el 2003 cuando se produjo el 4-1 hubo necesidad de sí o sí de fabricar todo en Argentina. Control y eficiencia de máquinas que se le mejora la gestión. Después se desarrollaron nuevos software con inteligencia precargada que asiste a la máquina en tiempo real para que tomen decisiones independientemente del operario siguiendo el dato en tiempo real online de los sensores. Vamos a ver algunos aparatos aquí. Eficiencia de trabajo y trazabilidad de procesos para lograr materias primas diferentes. Es el gran desafío que nos toca ahora en estos próximos 5 años que por supuesto también vamos a ver bastante en este curso. También vamos a ver desarrollo de sensores y actuadores más precisos que es el gran avance. Manejo de información en tiempo real a mucha distancia a través de plataformas web. Información que mejoren los diagnósticos de manejo según ambiente mediante modelos múltiples. Eso lo hemos visto mucho ahora en Estados Unidos. Empresas que han pagado por otras empresas que tienen este servicio un billón de dólares. ¿Escucharon bien? Avances significativos de precisión de máquinas agrícolas y otras de captura de datos no comandada tipo robot. La compatibilidad entre máquinas y las normas ISOBAS son normas que acercan a la conectividad de los software y por supuesto de las máquinas y la conectividad electrónica. La ingeniera Mari Borges del CIDETER pondera el trabajo con el INTI, el INTA, con el INTA, el INTI, la Universidad de Rosario, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia y Técnica con el objetivo de estandarizar las agropartes de agricultura de precisión, la implementación de normas internacionales ISOBAS. La compatibilidad también de los software, los distintos monitores de siembra, la pulverización y cosecha, los intercambios de máquinas y otros aportes deben ser los software compatibles, otra necesidad. Existe un trabajo público-privado que posiciona a la agroparte argentina a nivel mundial y mucho tiene que ver por supuesto con este equipo de trabajo que mencioné. ¿Cómo evolucionó la agricultura de precisión en Argentina? Bueno, hay una meseta que ustedes ven ahí hasta el 2005, una meseta que no, no, hacíamos cursos de este tipo, mostrábamos charlas técnicas y no avanzaba porque faltaba precisamente las empresas que dieran el servicio, que dieran el soporte y el mercado fue evolucionando y en el 2005 despegó y ahora tenemos 19.780 monitores de siembra, casi que no hay sembradoras que estén fuera de ese sistema, unos 16.000 banderilleros satelitales, 9.600 monitores de rendimiento, el segundo del mundo, después de Estados Unidos, 4.000 guías automáticas, o sea, autoguía, 2.120 cortes por sección, siembra y pulverización y bueno, y después podemos seguir. ¿Qué significa esto? Bueno, que permite hacer una agricultura más eficiente, permite recopilar datos georreferenciados, trabajar con capas de información, una presentación de la información con programa GIS que permite plantarse en un punto de un lote con una característica ambiental particular y bajar toda esa información y cargar por ejemplo un modelo predictivo de respuesta agronómica a algún insumo o manejar la variabilidad. Delimitación de zonas de manejo que es lo que normalmente hace el productor para después cargarlo y que la máquina de siembra, la máquina precisa opere en función del posicionamiento satelital y la precarga que tenga. Técnicas de manejo variable como van a ver aquí durante todo estos dos días de intensivo trabajo en los seis salones de capacitación. Y por supuesto esto va creciendo el manejo integrado y ahora todas las máquinas o casi todas las que trabajan con dosificación variable van a estar conectados a una nube a una nube web que maneja muchísima información información que la máquina puede enviar a la nube y la nube puede enviar a la máquina y estar permanentemente mejorando el control la gestión o mejorando la operatividad de la máquina. Eso se hace en siembra en control de cultivos en cosecha la trazabilidad independientemente también de lo que puede hacer en función de alguna negligencia o algún desperfecto o una mala puesta a punto de la máquina y que en tiempo real esté recibiendo la información y eso es mucho dinero ahorrado. Los objetivos de la agricultura de precisión y el desarrollo de la máquina precisa posibilitarán beneficios agronómicos ecológicos y económicos dentro de un país agroindustrial agroalimentario y sustentable. Eso se hará a través de la gestión a distancia en tiempo real la selección de los mejores híbridos para cada ambiente la precisión y control de siembra la aplicación de dosis variables el cuidado del medio ambiente por la trazabilidad por el control por el automatismo porque una máquina pulverizadora puede tener todo el equipamiento que indica una alarma de deriva y que no se puede aplicar porque queda grabado y porque es trazado lograr mayor competitividad evaluación de ensayos ser un experimentador permanente de su propio campo todo eso posibilita y mucho más el mucho más depende de todos nosotros que seamos capaces de aprovechar todas estas herramientas tecnológicas. la máquina agrícola del futuro ¿cómo será? será más precisa será más inteligente y será más automatizada permitirá una trazabilidad del producto final más segura y ergonómica de fácil operación autoguía satelital o por sensores sectores del cultivo y miomasa índice verde y proteína tendrán los sensores en diferentes lugares de la máquina sensores que regulan en tiempo real el implemento la barra de corte y la velocidad de la cosechadora por ejemplo el automatismo si rinde más va más despacio si rinde menos va más rápido la uniformidad de la alimentación en forma independiente muchas pero muchas veces la máquina va a ser más inteligente y va a disponer de más datos que el operario y eso es eficiencia productiva eso es ahorro de insumos es no contaminación en algunos casos ¿cuántas empresas hay en el sector? bueno las 80 que están acá las que no están no existen hay algunos que que están pero no están ya se va depurando la cosa no es para cualquiera esto es para gente que está muy capacitada que está muy informada y que tiene que dar un servicio hay 63 empresas que que están en la agricultura de precisión listado de empresas que están con máquinas inteligentes y con agricultura de precisión ¿qué significa eso? significa nada menos que 3.000 puestos de trabajo significa significa que el año pasado en el 2012 porque esto es 2013 lo que voy a dar en el 2012 se vendieron 280 millones de pesos de inteligencia electrónica de software y que este año o sea el año pasado perdón se vendieron 627 millones de pesos o 75 millones de dólares que representa el 5% de la venta total de maquinaria agrícola argentina y ahí está cuáles son los montos de cada uno de los rubros en que se vendieron maquinaria agrícola equipada con o sea si la máquina agrícola vale un millón de dólares y tiene 100.000 de inteligencia electrónica pusimos 100.000 no pusimos un millón de dólares ¿está claro cómo te he hecho esta cuenta? bueno ahora vamos a ver novedades y tendencias tecnológicas esta parte no sabía si la iba a poner a la charla o no pero como me pusieron a mí para hacer un poco de tiempo acá para hasta que venga la gente y y que vengan las autoridades para inauguración entonces y sé que a ustedes les gusta estar con la punta tecnológica vamos a comentarle rápidamente algunas cosas vistas en la última y a dónde va el progreso tecnológico de la maquinaria agrícola mirando a al 2020 les sembradoras sembradoras agárrense bien de la silla sobre todo los fabricantes porque quien no tenga una sembradora eléctrica dentro de dos años está fuera del mercado no pasa nada no pasa nada simplemente cayó la dentadura está firme dice los motores eléctricos eliminan todo el tren cinemático y le da la posibilidad a una sembradora de hacer lo que quiera con un sistema CAN-BAS y un sistema electrónico hace lo que quiera corte por secciones regula por surco regula hasta ocho semillas ocho semillas de maíz en un lote ¿se escucharon? ocho semillas están identificadas de un surco dos metros de distancia son ocho semillas bueno esa semilla yo le puedo preguntar hoy a un monitor ¿qué dispersión tiene cada una de las semillas de esas ocho? ¿y qué presión de carga del cuerpo tenían esas ocho semillas? ¿está claro? ya el monitor de el monitor de 15 perdón el motor eléctrico de 15 tiene un bajo consumo de amperaje y 24 volt ya no necesitan usina eléctrica para que sea alimentada este un poquito más necesita casi una usina eléctrica pero está la usina y permiten ya trabajar con algunos caños de bajadas más sofisticados que la caída libre de la semilla una cinta y ya se habla de sembrar a 15 kilómetros por hora de velocidad del maíz ya por el 2002 2003 nosotros hacíamos ensayos en un campo acá con Monsanto y con Riego hacíamos ensayos y mostrábamos los híbridos y poníamos un híbrido testigo del surco apareado y demostrábamos cuando analizábamos que había siempre un híbrido que superaba en un ambiente de baja y un ambiente de alta que superaba en 10 o 15 quintales el rendimiento del híbrido promedio que era el mejor de la zona entonces decíamos en aquella época con los chicos que trabajábamos que lindo sería tener una sembradora que siembre dos híbridos uno para la loma otro para el bajo uno de alta y de baja y tendríamos 10 quintales más por hectárea nada menos y qué son 10 quintales más en algunos casos cuando las cuentas están muy muy cerca pueden ser el 50% de la ganancia de 10 quintales más no sé si me siguen con la idea ustedes son los que hacen los datos y dicen el punto de rendimiento de indiferencia económica son 80 quintales sacar 90 o con riego es 120 sacar 130 se dan cuenta la diferencia hay el límite porque no se saca la cuenta 120 y 130 hay que sacarle el costo entonces el plus de rendimiento va todo al bolsillo bueno ya está ya está la sembradora que siembra los dos híbridos en el bajo en la loma y en dos metros cambia de híbrido y le regula la densidad y le regula la profundidad y marca 8 y ahí vimos precisión planting y ahora vemos 15 son los dos que han marcado la punta en sembrar dos híbridos con una misma en un mismo caño de bajada ahora bien como sembramos a 15 kilómetros por hora con la como vibra el cuerpo y que pasa la semilla dentro del caño de bajada y bueno pasa cualquier cosa la vibración hace que las semillas tengan una dispersión aún con un distribuidor neumático y aún largado uno a uno no llegan abajo de la forma en que fueron expulsado o soltado de la placa siembra entonces se han inventado estos sistemas de conducción mecánica que un cepillo o una cadena una cadena de goma con balde que lleva la semilla y y no la amontona y la separa en función de las vibraciones y eso es permite sembrar a 15 kilómetros por hora nosotros no la hemos probado es una tarea que tenemos que hacer al futuro pero suponemos que en Argentina hablar de 15 kilómetros por hora en siembra directa es una locura pero pasar de los 6 7 a 9 sería un desafío bastante interesante aumentar el 50% de la capacidad de trabajo de la máquina manteniendo manteniendo la capacidad de trabajo esto es el caso de John D lo que vimos antes era precision planting y acá está la cinta a mano derecha mía está la cinta que conduce y lo que vimos antes era la parte de la la otra cinta bueno cortar por secciones evitar superposiciones da también mucho mucha plata y eso se hace con diferentes sistemas electrónicos neumáticos bueno hay diferentes sistemas ¿quiénes otros tienen eléctricos sembradoras eléctricas bueno en el caso de Horch y también otra cosa que estamos viendo en Argentina hay muchos proyectos que se están haciendo y por eso me animo a decir que dentro de dos años el que no tenga sembradora de siembra eléctrica va a estar fuera del mercado porque sé que no va a pasar eso porque dentro de dos años tenemos la sembradora eléctrica en Argentina sin ningún problema y buenas barredores rastrojos arrastrados con flotabilidad en Estados Unidos aún aún que no hacen la siembra directa al estilo argentino aún que hacen labranza mínima y que tienen muy poco rastrojo en superficie el barredor de rastrojo si bien por la temperatura que ellos están careciendo temperatura el barredor de rastrojo está soldado en la sembradora escucharon bueno acá todavía no hemos hecho barredores rastrojos que estén copiando y siendo eficiente bueno acá les muestro uno que es muy sofisticado como para inspirarse no sé si fui claro ustedes ustedes vieron ustedes vieron que se se adoptó mucho la siembra de maíz en Estados Unidos twin row o surco apareado nosotros hemos hecho los ensayos y después de haber hecho todos los ensayos demostramos que el 52 centímetros era mejor que el surco apareado y que el surco apareado era mejor que el 70 centímetros surco individual o sea el peor de todo 70 centímetros el surco apareado le seguía en rendimiento y el mejor era 52 que lo que hicimos nada estábamos haciendo las cosas bien en Estados Unidos han demostrado lo mismo de que el 50 centímetros es mejor que el surco apareado a 76 y que el 76 es peor de todo bueno entonces la idea es poner más planta en un metro eso es lo que se busca porque los nuevos híbridos son de una sola espiga de hojas más más erectas y tiene más rendimiento y más captación de la energía de radiación en la medida que pongamos más planta en el metro cuadrado bueno pero no es un paso que tenemos que dar nosotros el paso que tenemos que dar nosotros es muy probable gracias a este gran invento que es un cabezal un cabezal que multilínea y multispacio y multidirección de cosecha que permite cosechar a 35 a 42 a 52 a 70 al cruce a 180 grados como a ustedes más les guste el cabezal se presta para la cosecha entonces por qué no estar pensando de que el maíz se va a sembrar a 42 en Argentina o a 40 ¿por qué? porque la soja porque la soja anda muy bien a 42 y porque las máquinas no se cambian de 42 a 52 en un rato y porque hay mucho muy pocos productores que tienen callo en la mano últimamente y más que yo voy a cambiar una sembradora de 20 surcos imposible entonces voy a sembrar la soja a 42 y voy a sembrar el maíz a 42 o a 40 o a 35 y punto de acuerdo de acuerdo a qué latitud esté y qué grupo de soja esté manejando los fertilizantes en Argentina el primer problema es que no fertilizamos bueno el segundo problema fertilizamos mal y algunos se creen que fertilizan cuando ponen un arrancador con la sembradora por favor muchachos saquen la cuenta vayan a los libros no le ponen ni siquiera lo que se lleva el cultivo ese año y el efecto arrancador solamente el arrancador ya en el mundo no es más sólido el líquido va en la línea va concentrado y tiene una autonomía muy similar a la sembradora no puedo parar de sembrar para cargar fertilizante tengo que parar a cargar fertilizante y semilla porque el tiempo y el momento de siembra es da mucha plata bueno y ahí el inoculante líquido también va a ser una alternativa y por eso pongo esto no porque no puedo dar una charla de esto porque puedo demorar media hora para hablar de esto solo simplemente les digo que está la tecnología ya no se puede sembrar rápido no se puede sembrar a mucha velocidad si tenemos un sistema de ruedas copiadoras que van copiando la irregularidad entonces por supuesto que ustedes vieron un auto sin amortiguación vieron un auto que trabaje con un resorte y no tenga amortiguadores ¿quién es el que gana el rally? el que tiene la rueda pegada al piso ¿y eso cómo se logra? con un amortiguador ¿qué es lo que queremos tener nosotros acá? amortiguación menos vibración entonces hace falta inteligencia electrónica hace falta amortiguación bueno esto es lo que se está haciendo en Estados Unidos poner un amortiguador y un sistema electrónico que va pesando que va pesando cuántos kilos están en la rueda de residuo entre la presión del cuerpo la presión del cuerpo hacia abajo a través de los kilos de la sembradora y la resistencia del suelo tiene que quedar una resultante de 40 kilos en la rueda más o menos y bueno eso hay una balanza electrónica que la va pesando y le va dando más carga o menos carga ¿para qué? para lograr uniformidad de profundidad uniformidad de emergencia que no exista planta parásita que no exista planta dominada dominantes y que no caiga el rendimiento y que podamos sembrar ¿a qué? a más velocidad no perdiendo eficiencia estamos trabajando nosotros con la gente de Plantium de Crucianelli de Cideter Ferbiair bueno en todo este proceso con buenos resultados estamos trabajando con baratero con agrometal en amortiguadores con muy buenos resultados ahí está resultados bastante importantes hasta de 900 kilos en maíz 640 depende de la profundidad depende de la velocidad bueno dejamos la parte siembra podemos charlar un día completo de sembradora pero simplemente quise tirar dos o tres cosas que marcan una tendencia por supuesto la otra tendencia es un tanque que almacena la semilla y el fertilizante y tengo que cargarlo en un solo lugar no hablemos de sembradoras air drill hablemos de sembradoras con asistencia de aire que conducen la semilla a los distribuidores o al caño de bajadas y el grano fino pero no es que necesitemos el aire para sembrar bien el aire lo necesitamos para cargar en un solo lugar y para tener un diseño de la sembradora distinto del que tenemos ahora vamos a pulverizadora pulverizadora es mayor tanque mayor automatismo mayor brazo de cobertura del botalón y eso es la estabilidad y la estabilidad está con el peso con la inercia entonces se buscan nuevos materiales como fibra de carbono para mejorar la estabilidad y algunos sensores particulares que hacen de la estabilidad el 50% de la calidad de aplicación de un producto que se mide por gotas que llegan al objetivo número de gotas que llegan al objetivo saben de qué depende de la estabilidad del botalón el 50% de la eficiencia eso allá cuando trabajamos con la roya de la soja que nunca vino a la Argentina pero que se vendieron muchos fugicidas tuvimos que trabajar tuvimos que trabajar en este tema y la conclusión es que había que trabajar en la estabilidad del botalón tener el agua siempre limpia en el tanque con tres productos distintos ahí se falta un equipo de inyección bueno hay máquinas que tienen el sistema de inyección es caro por alguna razón por alguna razón esto evita la incompatibilidad de los de los productos también evita riesgo de accidente porque si choca una máquina de esta con un tanque lleno tiene 4000 litros de producto químico y aquí no está concentrado es caro y todavía el costo-beneficio pero existe y sus ventajas agronómicas son importantes bueno cuatro ruedas de trocha variable las máquinas van creciendo en altura y en Estados Unidos quieren entrar quieren entrar al cultivo con amplio despeje una máquina esta de de casi 6000 litros de capacidad de tanque ¿cómo entro? tengo que tener una rueda bastante ancha que no hay surco que entre si no pisa entonces han inventado las orugas que finas una pata muy larga fina que puede entrar en el surco es una tendencia en el Farprogre la vimos rota antes de que saliera a probarla pero bueno pero existe presentación de un sistema de válvulas para reducir tiempo de demora eso es un avance cuando decimos a 20 kilómetros por hora cuando quiero cambiar tirar menos tirar más si no tiene velocidad instantánea voy a tirar más donde tengo que tirar menos y donde tengo que tirar menos donde tengo que tirar más entonces tiene que ser rápido el sistema bueno ahí se ha avanzado muchísimo en pulverización ¿estamos competitivos en Argentina? sí estamos competitivos en pulverizadoras muy competitivos tenemos pulverizadoras a nivel mundial estamos en cero ahora con caja automática con transmisión con motores delanteros con barrales con barrales inteligentes con nuevos nuevos sistemas con toda la electrónica así que estamos a nivel mundial aparece la maleza resistente la maleza RR digo yo se gastó tanto tiempo para inventar una poner un gen en una en un cultivo y después la naturaleza lo hizo solo en poco tiempo también quería ser RR ¿por qué no? me querían matar me tiraban siempre con lo mismo y la biodiversidad salió sola la RR 20 22 23 las malezas malezas resistentes o tolerantes al herbicida al mono herbicida bueno ahora hay que salir a flote con eso con nuevas tecnologías se está trabajando mucho bien una de las alternativas que vamos a ver esta tarde son los equipos selectivos que detectan la presencia de maleza y solamente aplican en ese lugar un compuesto de herbicidas y una dosis que no se resiste la maleza y aplica solamente en ese lugar a 20 kilómetros por hora es capaz de detectar la maleza y aplicar y ahorrar hasta el 70 80 90% del producto químico y hacerla amortizable en dos o tres años un equipo como el que vamos a ver esta tarde son sensores son equipos son barras son con ruedas y que tienen los sensores delanteros y una velocidad de respuesta y lectura muy importante que a 20 kilómetros por hora pueden llegar a aplicar solamente donde está la maleza y ahorrar en el resto y como la maleza no resistente sigue existiendo hay que tener una barra con una dosis tradicional entonces tiene dos barras una que es alternativa y va leyendo y la otra que aplica una dosis promedio para no tener el problema donde no aplicamos porque si aplicásemos solamente donde está la maleza resistente el resto tendríamos problemas entonces estamos aplicando una dosis normal baja en un estado fenológico que controla perfectamente las malezas recién emergidas y las malezas resistentes las controlo puntualmente con otro complejo y dosis distinta a través de sensores sensores y acá están y acá están los datos y hasta ha llegado en 4.000 hectáreas ahorrar 22.000 dólares el ensayo que hizo un productor por el norte de Jesumarie dejamos un poco pulverización y nos vamos a cosecha cosechadora más potencia en el motor cabezales de mayor ancho y sí en Argentina vamos a aplicar cabezales de 47 pies escucharon bien 14 metros me daba risa ayer Clas que me decía pues sabe que no me entra la cosechadora en el stand y semejante cosechadora no entra entonces le dije comprate dos stands el año que viene a ver cómo entra porque no le podía decir que hicieron la cosechadora más chica porque no se la vende a nadie cabezales de mayor ancho draper de lona neumático más ancho y alto banda de caucho más capacidad de tolva más electrónica y automatismo casi un robot el robot existe sí existe ya manejo virtual de la cosechadora por internet motores preparados para funcionar con mayor porcentaje de biodiesel algunas de las tantas cosas que se pueden mencionar el draper ya draper nuevos que tienen incorporado en las ruedas el sistema de traslado que tienen una barra de corte hidrostática en el centro de la barra entonces carga el peso en el centro y no tiene inercia lateral que ese es uno de los problemas sí alguno podrá decir sí pero eso anda bueno si no anda andará pero esa es la tendencia un puntón lateral finito que no voltea soja que reduce pérdida un molinete que trata distinto a la planta y una alimentación pareja a la cosechadora que eso tiene un beneficio de un 15 o un 20% de rendimiento de la máquina por eso hay 50 inventos en el mundo y acá en Argentina este es un neumático por ejemplo que violó la patente del sistema de mando por un mando hidrostático por un por un sistema mecánico y copiado neumático el pulmón que está a mano derecha bueno hay una alternativa hay neumohidráulico hay con silenblot hay con resortes hay diferentes formas todos medianamente funcionan bien en Argentina se producirá cabezales draper yondir de 30 35 40 y 45 pie y la noticia que tenemos es que en el 2015 todas las cosechadoras clase 6 en adelante serán equipadas con draper piloto automático y monitor rendimiento de serie no habrá más posibilidad de comprar una máquina light ya esta es la light ya se sabe el día que no se fabrica más la plataforma sin fin ya se sabe el día en Argentina gracias a este tipo de cosas y de gente muy innovadora hace mucho tiempo que ya tenemos 5 años que tenemos cabezales draper acá tenemos piel santi 40 pie aliochi una patente mundial que va a salir ahora 37 43 y 47 pie con 8 lona esa es la patente draper de maízco con barra flexible muy avanzado el draper de basali de aluminio muy avanzado muy liviano bueno y pasamos a los orugas las cosechadoras crecen 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 y hay que trasladarla y tiene que tener transitabilidad arriba un camión por la reglamentación del 3 metros 50 y el 430 y por supuesto en el campo creo que este año con el año niño en la cosecha se vieron cosas y se van a ver bueno entonces qué qué hay que hacer y hay que buscar soluciones porque la máquina sigue creciendo en tamaño y la solución es la oruga a lo mejor no son las orugas convencionales son orugas más tirando a la derecha este tipo más evolucionada con menor esfuerzo de rodadura por el sistema de oruga esto que estoy mostrando acá quiere decir que es una rueda exageradamente de diámetro exagerado ¿se dan cuenta? en cambio si es así la rueda es así si estoy mirando esto la rueda es así ¿se dan cuenta de la diferencia? el esfuerzo de rodadura ¿no se dan cuenta? díganme que sí bueno sensor mecánico en cabezales el GPS no diferencia el surco y el maíz cuando alguien siembra que tuvo trasnochado la noche anterior no siembra si no siembra con banderillero no siembra muy bien entonces bueno esto va a ir a desaparecer con el tiempo pero por ahora existe y es transformar un autoguía mecánico en una cosecha de maíz con los dos sensores y esto es el automatismo lateral del cabezal porque el cabezal maicero sigue creciendo en ancho y también ya tiene problemas de movimientos laterales entonces tiene que tener sensores sí o sí esos sensores ¿cómo deben ser con respecto a la máquina? ISO BAF si no me dejan afuera el mercado yo soy fabricante de cabezales y tengo los sensores que no se conectan se conectan solamente con una máquina amarilla con la roja la roja más fuerte la otra y la otra no se conecta o sea ¿a quién le vendo? entonces tengo que tener una norma todos estos sensores se deben conectar con un lenguaje electrónico si no quedo afuera del sistema se reinventó la tolva autodescargable ahora el sinfín no tiene más eje ven que es bajita tiene el sinfín metido al medio del eje y es estructural entonces el eje es estructural y pasa por encima y por debajo del sinfín entonces el sinfín bajó y bajó el centro de gravedad aumentó la capacidad y al ser modular el centro es igual y yo voy hacia adelante y hacia atrás de acuerdo a las toneladas que puedo y normalizo la fabricación y puedo exportar exportar ¿dónde? y todo desarmado eso es el avance la maleza resistente ¿se difunden con la cosechadora? bueno no la saqué la diapositiva la saqué la diapositiva pero ¿se difunden? bueno voy más rápido cosechadora tractor tolva un tractor una cosechadora y un solo operario ¿existe? sí existe ¿la llamo? la llamo viene el tractor se prende solo y viene y viene y busca el grano y se va dos tractores iguales uno comandado y el otro por radiocontrol que copie lo que hace y un tercero ¿se puede? se puede ¿existe? existe eso es casi un robot ¿por qué no están los dos no comandados? porque está prohibido todavía en algunos casos por seguridad bueno voy más rápido hay que juntarse hay que juntarse entre Plantium por ejemplo y Paunia un ejemplo pero hay otros que se están juntando porque si no quedo fuera del circuito de venta si yo hoy tengo una fábrica de tractor y no ofrezco una autoguía ¿a quién le vendo el tractor? ¿está claro? bioenergía de segunda generación vendrá en la Argentina pero si lo que hace falta es carbono lo que hace falta es rastrojo hacemos siembra directa bueno pero hay lugares en que el trigo rinde 100 quintales y no saben qué hacer que es sudeste de la provincia de Buenos Aires y si bien no será el rastrojo de maíz será el rastrojo de trigo o será el rastrojo y el rastrojo de algún otro lugar y lo peor de todo sería hacer un monocultivo de soja si no miramos desde el punto de vista de conservación de suelo entonces esto de almacenar parte del rastrojo sacarle 2.500 kilos a un rastrojo de 8 o 9 mil kilos sacarle menos de la mitad y hacer cuatro rollos de 700 kilos y sacar 700 litros de etanol es lo que están haciendo en Estados Unidos y también lo están haciendo con la enfadadora prismática cada 4,5 kilos de paja de maíz de marlo chala y parte del tallo sale un litro de etanol esa es la conversión hemos tenido sorgo linos fotosensitivos que han rendido 35 toneladas de materia seca 35 toneladas de materia seca serían 7.500 litros de etanol no será para pensarlo la gente de Manfrey ya lo pensó y lo está haciendo bueno esto otro tipo de cosas otro tipo de cosas no lo voy a y los fardos que ya se pueden hacer con más humedad sin que tengan problemas se trazan los fardos que se exportan se trazan con qué con un hilo que tiene un chip sí le pregunto al fardo quién sos y el fardo te contesta existe un nuevo sistema de de maya en red con un con una cobertura interior una tela que permite que la humedad de afuera hacia adentro pase y de afuera hacia adentro no pase eso es un gran avance cargadores de fardo sí existen existen en versión argentina sí existen existen máquinas para pequeños productores casi de agricultura de precisión la que está traccionada a caballo es neumática y tiene monitor si quiere la realidad del país baja generación de trabajo productivo genuino tenemos un sistema productivo que genera muy poco trabajo hay una primarización de de sus exportaciones tenemos 32 cadenas agroalimentarias que ocupan solo el 11% de los potenciales potenciales puestos de trabajo 17 millones de puestos de trabajo existen en Argentina y hay 4 millones que no tienen trabajo están subocupados o están casi en un trabajo ilegal ¿quién se tiene que hacer cargo de esos 4 millones? el Estado ¿cómo se hace cargo? con presión impositiva ¿qué después termina ahogando la competitividad del sector agropecuario agroindustrial y comercial entonces ¿quién tiene que generar el trabajo? el Estado es lo que está haciendo pero no es trabajo genuino lo tenemos que es trabajo improductivo lo tenemos que generar entre todos los argentinos porque el Estado somos todos el problema lo tenemos todos no lo tiene ni el gobierno ni el Estado lo tenemos todos los argentinos somos todos estos 4 millones de puestos de trabajo que tenemos que generar yo siempre digo que la gente que tiene trabajo aporta impositivamente y la gente sin trabajo cobra impositivamente entonces mientras hay trabajo hay posibilidades tenemos una balanza comercial con pobre saldo positivo solamente 8.900 millones de dólares afectado por más de 10.000 millones de dólares de importación de energía eso está en vía de solución hablamos de autoconsumo de autosuficiencia energética en el año 2020 pero es muy difícil que lo logremos pero tenemos las reservas vaca muerta mucha reserva pobre sustentabilidad de la producción agrícola tenemos un 65% del área con un solo cultivo menos del 37% de reposición de nutrientes solo 17% de los nutrientes se reponen en soja bajo desarrollo territorial la población se concentra en las grandes ciudades y en los campos quedan deshabitados los pueblos del interior no tienen alternativas laborales algunos sí otros no mi pueblo que está acá a 8 kilómetros tiene sobre ocupación viene mucha gente a trabajar acá entonces no es solamente que tiene el 100% de ocupación sino que tiene sobre ocupación vienen de otros pueblos a trabajar está en otra realidad ese pueblo o se puede entonces lograr en Argentina una situación así se puede lograr un pueblo que tenga sobre ocupación si se puede vamos a 8 kilómetros y está entonces eso inhibe todo lo que dice que en este país no se puede si se puede tenemos que trabajar tenemos que mirar tenemos que innovar cerdo hay más más de 4 mil madres produciendo en la zona pollo hay más más de 200 mil ponedoras hacer producto balanceado y soja desactivar y hacer producto balanceado hace 25 años que se hace en Argentina en Honcativo industrialmente se puede si se puede desapareció una fábrica a los pocos días todos todos los 100 empleados quedaron ocupados en otra fábrica entonces si se puede hacer bajo desarrollo territorial la población se concentra en las grandes ciudades y los campos quedan deshabitados los pueblos del interior sin alternativas laborales para la juventud se transforman en pueblos de viejo pero tranquila tranquilidad existe preocupación y no solamente tiene que haber preocupación tiene que haber ocupación del problema tenemos que ocuparnos de este problema no solamente preocuparnos Argentina tiene un plan estratégico agroalimentario 2020-2030 tiene objetivo de transformar nuestro país en líder agroindustrial y agroalimentario tiene el objetivo de incorporar más productores a la cadena con tecnología competitiva tiene como objetivo el desarrollo territorial sustentable y es una política de Estado que fue hecha en el 2010 con todos los actores consensuados hay que ponerle en marcha está todos estamos de acuerdo hay que darle más ritmo estrategia y oportunidad el PEA 2020-2030 recursos naturales abundantes tierra, agua radiación temperatura diversidad de recursos todo lo que tenemos recursos humanos y económicos tenemos el 6,5% del PBI en educación nuevas currículas para nativos digitales hay que generar oficio de especialista máster en agroindustria tenemos que poner los capitales en disponibilidad de energía distribuida bioenergía y por supuesto explotar la que tenemos vaca muerta bioenergía distribuida son soluciones a las que vimos de los problemas falta de cultura asociativa en el productor hay que incentivar el tipo de figura jurídica un rol protagónico de los intendentes y la comunidad para desarrollar infraestructuras visibles y no visibles que favorezcan la generación de puestos de trabajo genuinos parques industriales integrales es lo que hay que generar el PEA dice todos los aspectos productivos que vamos a aumentar 4 veces los ingresos por carne bovina de exportación 6,5 veces los ingresos por complejo avícola por exportación 6,2 veces el ingreso de exportación en carne porcina con 1,93% veces el aumento productivo o sea pasar en todas las carnes de casi 4 millones y medio de toneladas a unos 7,6 7,7 millones de toneladas un aumento de casi el doble de producción también producir un aumento en producción de grano 58% y un aumento del 27% del área ¿cómo solucionamos todos los problemas? y los problemas los solucionamos generando más valor agregado hoy estamos en un 28% de la exportación con valor agregado el resto es comoditizado llevarlo al 43% aumentar el 80% de ese valor agregado llevar esa curva dependiente de exportación de los 3 componentes manufactura de origen agropecuario commodity y biodiesel llevarlo de 40 mil millones como base en el 2010 a los 67 millones no hay que hacer nada eso sucede solo como estamos ahora con el PEA lo llevamos 100 mil millones de dólares que es lo que hace falta y la diferencia es un puesto de trabajo que es lo más importante entonces ¿a dónde estamos hoy? y bueno de lo programado estamos un poquito por debajo hoy con el caída del valor de los granos estamos un poquitito más por debajo de lo que nosotros estamos marcando ahí pero hemos evolucionado pero hemos más evolucionado en primario que en MOAS y por supuesto tenemos que buscarle otras alternativas el proyecto de valor agregado con más productores genuino que nosotros venimos trabajando en el año 2007 una integración vertical de diferente forma asociativa cooperativa de nueva generación más renta y puestos de trabajo de calidad recuperación de la competitividad del productor primario del desarrollo local ¿qué es eso? asociativismo los objetivos del PEA serán logrados ¿cómo? mediante un estado facilitador municipal provincial y nacional mediante instituciones públicas y previadas que aporten innovación permanente y formación e integración de recursos humanos para un país agroalimentario y agroindustrial recursos humanos formados en todos los niveles oficios habilidades técnicas profesionales con formación de áreas temáticas la interdisciplinaridad o sea en definitiva tenemos que entrenarnos para vender alimentos en lugar de vender materia prima en mercados comoditizados el asociativismo que decimos siempre el asociativismo que es la figura aunar esfuerzo ¿qué le permite al productor? aunar esfuerzo y experiencia realizar inversiones de gran envergadura gestionar recursos y condiciones frente a organismos del estado y empresas privadas lograr adecuadas condiciones de venta de productos mejor precio de compra mejor tecnología e innovación mayor captura de mercados globales lograr en definitiva la competitividad sistémica que lo hace el productor por supuesto un empresario exportador tenemos posibilidades en Argentina cuando hablamos Argentina Brasil Estados Unidos somos países iguales porque producimos grano no somos iguales producimos grano y en forma eficiente y quizás más eficiente que algunos países de los que estoy que nombre pero ¿qué producimos de renta y de valor genuino y de valor agregado de ese grano? acá vemos Estados Unidos per cápita produce 1022 kilos de maíz Argentina produce la mitad casi 6578 y Brasil produce per cápita 312 kilos pero Brasil solamente exporta como grano el 18% Estados Unidos el 14% y Argentina el 60% el 65% de ese maíz se exporta como grano existe una gran oportunidad en soja ocurre lo mismo miren lo que producimos per cápita de soja y miren lo que consumimos nosotros consumimos el 3,4 al 5% en algunos casos de acuerdo al año Brasil produce de los 680 de soja produce 140 per cápita pero usa el 48% de consumo interno Estados Unidos el 77% China el 98% y la Unión Europea consume 3 veces más de lo que produce hay otro tema como uno dice siempre pero si nosotros transformamos gran parte de los productos primarios en carne ¿habrá mercado? no moveremos la aguja no tiraremos abajo los mercados no Argentina está en el octavo lugar en todas las carnes de exportación con 600.000 toneladas y representa el 2,3% además ¿qué pasaría? es simplemente ¿qué hacen con los granos en el resto del mundo? nuestro si no es carne leche cerdo ¿qué pasaría? se cambia el lugar nada más pero los granos son los mismos ¿está claro? no pasa nada entonces cuidado que mercado hay bueno son oportunidades oportunidades concretas el flete en la medida que nos vamos lejos del puerto de Rosario existen los problemas la oportunidad ¿existe una oportunidad? sí existe una oportunidad de riego miren lo que podemos hacer con el riego 2.200.000 hectáreas llevar las 16 millones de hectáreas ¿existe una oportunidad de incorporar nuevas tierras? sí todo lo que está en verde se puede incorporar esa es la nueva ley todo lo que está en verde lo que está en amarillo se puede tratar de una manera de rolados selectivos y lo que está en rojo no se puede tocar ¿qué es lo que se puede incorporar? lo que está en verde 10 millones de hectáreas no existe energía sí existe energía existe biomasa existe fotosíntesis existe energía distribuida no existe línea troncal no existe gasoducto existe energía distribuida existe biomasa entonces está la posibilidad el problema argentino es este de la falta de dólares la alta importación de energía que tenemos 10.000 millones de dólares que por supuesto exportamos entonces la balanza de 6.600 millones de dólares negativas entonces por supuesto ¿dónde recuperar los dólares? bueno hay muchas posibilidades una es la energía hacer bioenergía dejar de importar y reemplazar por bioenergía bueno bioetanol biodiesel biogás gasificación cogeneración de energía ver una producción holística hoy estamos desperdiciando estamos contaminando hay que buscar de aprovechar hacer una producción holística integrar las diferentes estructuras el etanol una alternativa no confundir etanol con biodiesel etanol genera muchísimo trabajo alrededor de una planta de etanol hoy tenemos 6 plantas de etanol 1.500.000 toneladas estamos en el 6% del área de maíz no afectamos el área de maíz nadie se preocupe de que estamos compitiendo en alimento que vamos a mover la aguja por favor acá está la planta más avanzada del mundo esta es la planta más avanzada del mundo porque tiene la última tecnología para producir pero captura el dióxido de carbono y cogenera energía nada menos que 3,5 megas no está conectada a ninguna fuente de energía se autoabastece de energía única planta en el mundo que logra eso bueno yo tengo bastante más esto es una producción holística de cerdo donde se genera la próxima toda la alternativa la alternativa de decir el agua en el lugar por qué voy a ser cerdo en Juan Llerena porque estoy libre de enfermedades porque tiene un valor agregado y ahí no hay energía sí pero si hay inteligencia hay energía si hay inversión hay energía ahí está la energía esos hilos de maíz que ven ahí es una batería que tiene el 3% de pérdida es la bioenergía almacenada en silo de maíz que tiene un 3% de pérdida es una batería que yo le saco un poquito de energía todos los días no tiene pérdida ¿a qué costo? ¿a qué costo? hoy ¿a qué costo? lejos del puerto de Rosario muy bajo bueno ya llegaron las autoridades y es momento de hacer la inauguración yo tenía mucho más pero voy a cerrar con esta diapositiva creo que acá está el centro el eje el municipio la persona el intendente pero el intendente solo no el intendente con el consejo deliberante con el plan estratégico con un proyecto de país con un proyecto perdón con un proyecto de pueblo con un proyecto de ciudad mirando a 20 años adelante donde toda la sociedad está implicada en los en los infraestructuras visibles y no visibles del desarrollo y generar puestos de trabajo genuino generar industria generar agroalimento generar inteligencia a través de los procesos formativos ¿cuál? la que necesito eso es lo que tenemos que hacer bueno ¿existen parques industriales con esa tónica? sí existen hay que ir a verlo hay que potenciarlo ¿de dónde son? ¿son de otro país? ¿o son de acá en Argentina? no son de acá en Argentina lo pudieron hacer bueno el asociativismo y los 250 intendentes yo solamente le quiero decir que hoy estamos aquí dentro de pocos días vamos a estar en el primer congreso mundial de Silobolsa en Mar del Plata vamos a hacer una jornada de riego aquí en Manfredi importante internacional de dos días 15 y 16 de octubre 22 y 23 de octubre vamos a estar en el tercer congreso de valor agregado en la región patagónica con 5 auditorios de capacitación la segunda jornada de gestión ambiental el 13 de noviembre los residuos agroindustriales y los residuos orgánicos urbanos y los residuos que hoy están contaminando de la producción intensiva aprovecharlos generar bioenergía generar biofertilizante bueno de eso se va a tratar nada más muchísimas gracias y que disfruten estos dos días de curso Gracias.